Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, acudió este jueves a la cárcel tailandesa de Koh Samui para ver a su hijo. Bronchalo llegó en taxi acompañada por personal de la Embajada de España. Se trata de la primera visita que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recibe en prisión de su familia. El encuentro entre madre e hijo se produjo cuando concluyó este jueves el periodo de 10 días de aislamiento en prisión, una medida de prevención derivada de la pandemia de la COVID-19. Bronchalo estuvo dentro de la prisión unos 90 minutos y entró y salió de las instalaciones sin hacer declaraciones. La familia del joven aseguró en un comunicado la pasada semana que siente mucho el fallecimiento de Edwin y reiteró su intención de no hacer más declaraciones para respetar el momento tan doloroso de ambas familias. Hasta ahora sólo habían podido ver a Daniel Sancho, sus abogados y el personal de la prisión.